Nuestra institución hoy cumple un año más, pero no es un año más cualquiera. Hoy llegamos a los 60. Si nos detenemos a observar la trayectoria, encontramos que estos años tenemos un crecimiento sostenido, el servicio permanente y desinteresado y la capacitación permanente a la nuestra comunidad. Hoy es tiempo de agradecer y de recordar a cada uno de los que formaron y forman parte de esta institución. Todos ellos pusieron en práctica nuestro lema, sacrificio, valor y abnegación. Como ya lo dije en otras oportunidades, todos los que formamos parte de esta institución compartimos un mismo sentimiento y pensamos y sostenemos que si no hay pasión y compromiso, no se puede avanzar. Feliz cumpleaños y deseo muchos años más de generosa entrega. Y un gracias especial a la persona que me enseñó con su ejemplo lo que es ser voluntario. A mi papá. Gracias. 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 Gracias.